La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta ¿Qué es el cáncer? La Sociedad de Amigos Ya estés escuchando mucho y que tal vez no entiendas, se trata del cáncer Pero este tema se explica mejor bajo cubierta Veamos, todos los cuerpos, incluido el tuyo, tienen dentro unas cosas llamadas células Son tan pequeñas que solo puedes verlas con instrumentos especiales Las células trabajan juntas todo el tiempo para que tu cuerpo haga cosas increíbles Como correr, jugar, aprender En tu cuerpo se forman nuevas células todo el tiempo Pero de vez en cuando se forma una nueva célula que está rota Estas células no ayudan como las otras, no No trabajan con las otras para permitir que tu cuerpo haga esas cosas maravillosas Solo ocasionan problemas Por eso es que se tienen que ir Ahora bien, tu cuerpo puede encargarse por sí solo de esas células malas Pero si muchas de ellas se sublevan ¿Qué? ¿Se arma un motín? Hey, hey, Quincy Entre piratas, un motín es cuando alguno de tu equipo se revela contra ti Eso es básicamente lo que es el cáncer Cuando las células malas pelean contra las buenas Y esto puede pasar en diferentes partes del cuerpo En los huesos, en la sangre y a veces hasta en el cerebro Por suerte, hay muchos tratamientos que ayudan a pelear contra el cáncer Como la quimioterapia y la radiación Quizá pienses que no eres lo suficientemente fuerte para eso Pero lo eres Solo fíjate en estos pequeñitos Creo que esto explica lo más importante, Quincy ¿Te olvidaste tu nombre o de nuevo me estás repitiendo? ¡Ah! ¿Recuerdas que repetir no es mi juego favorito? ¡Ah! ¡Juego favorito! ¡Juego favorito! ¡Ay! ¡Vas a despertar la ira del capitán! ¡Ah! ¡La ira de Steve! Presentado por Pediatric Brain Tumor Foundation